Que nadie piense en mí La voz que me cantó al oído ya se marchitó Y el sol de su mirada ya se fue Que nadie piense en mí, que nada cambiará Volver a comenzar es imposible Se me apagó la voz aquella tarde Que no me queda nada que decir Tan solo recordar que un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó de amor y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó, ya todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida él, mi primavera él y mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó Ya todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Que nadie piense en mí Soy diferente hoy Aquel que compartió mis sueños Ya no vive aquí Crecieron al ascenso en su alma Y se echó a volar Y nunca más ha vuelto por aquí Que nadie me repita la palabra amor Volver a ser feliz es imposible Murieron tantas cosas esa tarde Que no me queda nada por vivir Tan solo recordar Que un día fui volcán entre sus brazos Que me llenó de amor Y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó Ya todo terminó Y quedan mil heridas en el alma Era mi vida él Mi primavera él y mi mañana Mi cielo siempre azul Mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó